¿Qué dice? He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí mi sol Cuéntico, cuéntico, antes de seguir la canción Yo quiero que me levanten los brazos Primero las mujeres Si les sale esta canción ¿A quién les sale esta canción de las mujeres? ¿A quién les pasó esta historia? Mira, mucha, mucha calor, mira Ahora pregúntenle a los hombres ¿A quién les pasó la historia de esta vez? A ver, ¿a qué hombre les pasó esta historia? ¡Hazle la mano! Bastante también, bastante Entonces, lo van a cantar conmigo Y van a recordar ese momento Esa historia que ustedes vivieron con esta canción ¿Y eso sin llorar? ¿Sin llorar? Sin llorar, sin llorar ¿Acaso se puede evitar llorar? Si llora y llora Hay que hacerlo si se... Esperado tanto, tanto este momento Ha pasado tantos meses Hoy que estás aquí sorprendo Mira cómo hemos cambiado en este tiempo Tu cabeza está más largo Y yo como más delgado Pero sigo aún luchando ¿Quién sabe? Cuéntame de ti Claro Ya la mandaron para la porra Entonces viene aquí a... Si aquella tarde que... Ojo, ojo, ojo un momentico Ojo un momentico Ojo lo que dice la canción ahí Y que un duelo Cuando ese amor de uno El amor que uno más ama Se ríe, se ríe delante de uno Así en la cara de uno Porque ya encontró, según ella Según ella encontró Lo mejor del mundo ¿Qué les parece? Y de repente viene derrotada ¿Cierto? A ustedes les ha pasado A ustedes les ha pasado, ¿cierto? Entonces dícete pedacito así Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirás a tu mundo ideal Ahora cómo hago por el vino En tu espada Si mi vida ya cambió Y mi vida se acabará Cántelo, cántelo, amigo Yo puedo perdonarte Pero no puedo decirte Que todavía yo te amo Esa vez yo partiré De ese sueño triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Porque dormía que te quise tanto Tanto que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Aún conservo algunas cosas De lo nuestro Aún visito los lugares Aún visito los lugares No te juras de amarme Aún siguen iguales Como antes Y sé que pensarás Que tengo otra persona Y no es así Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que te duele Más que a ti Verás el final Y un grito quizá no me acaso Ahora no me acaso Ahora como amo Cántelo conmigo Pregúntale a la luna Eso sí, lo ponen a subir a uno Yo puedo perdonarte Pero no puedo decirte Que todavía yo te amo Yo no te abradiré Yo me olvidaré Ya sé, felir No olvidaré en el que te quise tanto Tanto que puedo reír reír, aunque todavía me estoy amando, porque sin ti puedo vivir, buscaré otro amor para mí, quiero ser feliz, aunque sea el camino largo, largo, para llegar hasta el fin, aunque todavía me estoy amando, porque sin ti puedo vivir, buscaré otro amor para mí, para mí, para mí. Gracias.